Hola chicos y chicas El día de hoy En Juego con Miguel vamos a ver Un nuevo video de una nueva aventura en la Luigi's Mansion Acompáñennos Listo chicos recuerden en el último episodio Nos habíamos quedado acá Estábamos colocando el botón del piso 9 Vamos a ver que va a ocurrir En este piso, nuevas aventuras En la Luigi's Mansion Se llama el Museo de Historia Sobrenatural Museo Sobrenatural O sea Que nos de la naturaleza Entonces Puede ser De cosas rocosas Piedra O sea ¡Hueso! Lo sabía ¡Hueso! Este es el día de hueso ¿Me entiendes? Sí, sí, entiendo El T-Rex ¿Qué? Chicos Este video va a ser de un T-Rex Un pajaraco Un pajaraco De un T-Rex o de un pajarraco ¡Huevos! Espérate Mira, mira, mira ¿Qué? Falta uno ¿Qué? Absórbelos Bueno, empezó muy agresivo este nivel Murciélagos Pajarracos De oro Bueno, está haciendo daño Miguel, primero entramos por allá O vamos, esperamos Ajá Por allá Miren Mira, sí, cerratos Ay, ay, ay ¿Será todo eso algo especial? No Es una cabeza de cráneo Vamos a ver un show De dinosaurio Bueno, tú jalas una Y yo jalo la otra ¿Hacia atrás? Uh, ¿qué? Ya empezó el espectáculo Ven, ven No vayamos ahí Que el T-Rex está vivo Ven, miren, van acá ¿Qué hay? Se parece Se parece muerto Pero está vivo Pero está vivo ¿Sí? Uh, uh, uh Pero por eso Quería entrar a un Toad Ah Vamos a poderse armar Nuestro otro amigo el Toad Pero Te va a comer al T-Rex No, no, no No tengo miedo Sí, es verdad Nos gustan mucho los Toads Sí Lo vamos a utilizar para una misión ¿Qué? Él nos va a ayudar en algo Ay Uh, uh, uh Nos va a ayudar a matar a T-Rex No me diga Ah Se lo va a comer Uh, uh Cuidado, cuidado, cuidado Daña el cuero Ay Ay Desapareció en ese Agujero rojo Tú lo sabes T-Rex Ah, ya sé De dónde Oye T-Rex Eso Te gusta comer huevos Toma tu huevo frito A ver Come Tú tienes que comer sano No tienes que comer sano Hola T-Rex No tienes que comer sano Trágate eso Bueno T-Rex Los T-Rex Siempre comen huevos Migue, será que cuando Ah, mira Cuando él está comiendo Hay que tirarle Hay que pegarles en el pecho Uy Cuidado No desorganices El museo Creo que le importa Muy poco Si está desorganizado Cuidado no Se enojó Ah Cuidado Bueno Tengamos cuidado Que Esas pataletas No Aquí no Toma esto Ay Me tragó Como un chicle Migue, creo que Les voy a estirar A él La Esto Si, como es que se llama A mentosa Eso Tíraselo Espérate Ay, se lo tragó Necesitamos que nos tire Otro huevo Cuidado Cuidado que va a caer Tíraselo en el estómago Todavía no Ay Lo atrapó Cuando él esté levantado Es el mejor momento Ay, lo atrapó Bueno, hay que hacer un poquito más pacientes Un huevo Atrapa Y cuando él alce la cabeza Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Es el momento Todavía no Bueno Ahí va a tirar el otro huevo Cuidado Yo lo voy a intentar Sí En venganza Por todos los que has atacado Ay A mí bien Cuidado Él alza la cabeza Ah Yo voy a dejar que me coma Eso Ya Apúntale A eso Ah Caíste en nuestra trampa Yo solamente era una gomita Uy Uy No Se va a entrar Creo Hola Señor Es momento de oír Dame la mano Migue huye Migue huye Migue mira a ver si hay algo como un huevo Así que podamos estirarle No hay nada No hay nada Solo partes cosas raras A eso Sí Pero eso no sirve Sí Ah Mira no te dejes pisotear Huye Uy Acaba poniendo Ya Bueno pero cuál es la pataleta Deja de brincar Mira que tirales Estas cosas Ya Uh Viste Vas bien Voy a trapar Es que Estamos que le rompemos la cara Toma esto Ah Creo que no leí Cuidado ¿Qué? Eso Va bien Migue Le di con una piedra A la boca Nos está salvando Desde T-Rex Los T-Rex Mira Los T-Rex Mira Migue Ajá Va a tragar Va a tragar Vujo Papi Y era la clave pinchos Sí Le clavé unos pinchos en el cuello Sí Sí ¿Qué? ¿Quién hay dentro? ¡Por eso estaba vivo! ¡Ay! ¿Quién es ese? Es un cavernícola El primer fantasma del mundo El cavernícola Sí Un hombre que vivía en las cavernas Y que ahora Tiene un hueso para... ¿Qué? Ya sé Cuando el golpe es así Hay que aprovechar que está debilucho Por eso está... Está en un huesote ¡Rompí masa! Cuando el pegue Saltas con los dos botones ¿Oíste? Y hay que tomarle... Ya, tírala la luz Rápido Bueno, cuando el pegue de golpe Hay que brincar Y cuando brincamos Le tiramos la luz No te despegará Aléjate, aléjate ¡Salta! ¡Eso! Bueno, pero... Que está poniendo mucha batalla Pero nadie puede contra Luigi Ni con mi Luigi Somos un muy buen equipo Esquiva Esquívalo, esquívalo, esquívalo Esquívalo Esquívalo, esquívalo Esquívalo para que saltes con los dos botones Ahí Pero no absorbió ¡Ay! Se escapó Corre, corre ¡Huye! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Venca! ¡Ya! ¡Ay! Ninguno de los dos logró brincar Bueno, no importa Tenemos la técnica Sí Un hombre de las cavernas No le va a ganar A dos fontaneros Bueno, 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 bueno Tira tu poder ¡Pah! Y... ¡Ay! No se deja absorber ¡Ya! ¡Soy la arma! ¡Ya! ¡Migue, huye! ¡Y salta! Es que Esto es muy fuerte Y me deja saltar Pero nadie podrá Contra nosotros Somos un muy buen equipo Creo que Ahí corre En la próxima oportunidad Vamos a ser capaces de acabarlo Yo voy a recuperar aquí ¡Salta! ¡Oh! Lo hice Y Vamos a ver si acá acabo con él ¡Muere! ¡Muere, carnícola! ¡Oh! Y... Lo logramos ¡Muy bien! ¡Uh! Tenemos un caverníc... ¿Qué? ¡Ah, verdad! ¡Ah! Coge tu corazón... Coge tu corazón... El corazoncito ¡Eso! ¡Aplausos! Para estos chicos Y... Ve y libera A todas ¡Tan! 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 ¡El azul! ¡El azul! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ay! ¡Nos dio! ¡Oh! El B2 Parece que es el botón de otro subterráneo yo creo ¡Hola amigo! ¡Mmm! Se me ha pasado demasiado corta ¿No? ¿Será qué? Hay algo detrás de esto ¡Uh! ¡Tan! 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 Bueno mostramos el camino al elevador y... Lo llevamos hasta el laboratorio ¡Vengamos primero! ¡Aquí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Uy! ¡Que puede volar! ¡Pero lo perdimos! ¡Corre! ¿Está ahí? Yo quiero ver cómo vuela ¡Mira! ¡Tíralo hacia arriba! ¡Uh-huh! ¿Sí ves? ¿A dónde traté él? Tiene un superpoder ¡Ja, ja, ja! Y se pone muy bien ¡Ah! Ya sé para qué nos va a servir este todas ¿Para qué? Perdónanos todas, pero... ¡Ah! ¡Pfff! Yo tengo buena ¡No! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Espérate ¡No! ¡No! ¡No servía! ¡Oye! ¡Dot! Pues creo que... Que si no sirves De algo después de todo ¡Wiii! Vamos a jugar con la pelota con él Vamos a ver si con esto ¡Ah! ¡Sí! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ay, qué hay! ¡No veo! ¡Hola! ¡Ahí estamos nosotros! ¡Vamos a corrernos! ¡Ay! Papi, cuando yo abra el ascensor Tú lo tiras ahí ¡Ah! 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 ¡Chao! Nosotros nos quedamos investigando este piso ¡No está viendo todo el tiempo! ¡Uf! 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 ¡No se está viendo! ¡Ah! ¡Aquí viene el gato otra vez! ¡Oh! ¿Quiénes vienen? ¡Ah! ¡Estos chicos! ¡Ah! ¡Enojate! ¡Nosotros somos mejores! Bueno Nos dice que tenemos que encontrar Solo un Toad La princesa Y a Mario Bueno Que tengamos mucha suerte ¡Listo chicos! Dejamos al Toad en el ascensor Y ya vamos a entrarnos nosotros también a ver ¿Qué ocurre? Vamos a poner el botón Esperamos a que nos salga otra vez el gato a quitarnos del botón dice B2 vamos al B2 al B2 donde quedan las calderas calderas como parderas es una playa porque dice parderas no, calderas calderas, como parderas no, creo que allá hay algo de fuego están construyendo autos sí vamos a probar un poco de suerte por acá Luis siempre ha sido muy gallina si ves que aquí hay fuego en los hornos de por allá atrás del ascensor sí pues este video termina acá estén pendientes del próximo video sigan viendo todos nuestros videos denle like y suscríbanse porque ha acabado un episodio más hemos acabado con el dinosaurio y vamos a ver que nos enfrentaremos próximamente chau chau no 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 no